Mierda de miedo Recuerdo que yo he hecho Ya te la vieron Recuerdo que me acuerdo Recuerdo que Cuando estaba en Perú Para media hora de putos cuetes Yo quiero ver los que forman carita Esa huevada Espérate, ve la madre Medio hora vas a filmar eso Tengo media hora exacto para filmar La madre no se te va a ver Espero que no es de principio Porque los de principio son medio Esa huevada Esa huevada Esa huevada Esa huevada Esa huevada Esa huevada Ay, que huevada Me meto huevada Aaaaaa No, pero si se ve Niño, silencio, niño, silencio Mira, mira, mira Mira, mira, mira Anda para allá de otro lado Mira, mira Mira, mira Mira Si bajan por aquí Les piso el bebé Bueno, ahora yo aviento Al final aviento yo una mamarrota Y todos explotan Y mueren En qué posición nos hemos ponido, eh Un momentito adoro Vamos a acabar, vamos a acabar Aaaaaaa No, pero no se me va a ver Si, si, si Agrega 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 Ahí está, ahí está, mira. Puta, qué loca. ¿Qué quieres hacer? ¿Unos puentes silenciosos? No, no. No hay puentes silenciosos, Chelsea. No hay puentes silenciosos, Chelsea. No hay puentes silenciosos. No, no hay puentes silenciosos. Apládame, pues, todos. Apládame. Apládame. Yo estoy mandando a los puentes mentalmente. ¿Qué es mía, eh? ¡Hala, qué loca haces esa guada! El tío que constantemente se tira pedo. Ese no fue un puente. Ese fui yo. ¡Feliz la vida! ¡Feliz la vida! ¡Mirá ahí! ¡Mirá ahí! ¡Feliz ayun Ewaldi! ¡Feliz ayun No hay bajo el chistón! ¡Mirá de Perú! ¡Feliz de hecho de Julio! ¡Eh! ¡Esa guada! ¡Mirá, mirá! ¡Esa guada! ¡Guau! ¡Guau! ¡Esa guada me ha agarrado sorpresa! No me caigan en la cara Mira, mira Ay, que bonito es Mira, mira Mira, mira Mira Mira, mira Ah, no Ah, no, ah Mira, acá me caí ¿Qué? ¿Qué? Estoy mirando a mamita Sí, sí que yo lo filmo Sí, sí, sí Ah, yo corazón se promueve en medio Me pareció Ni, mira Siempre me pierdo A la que loca Parece nubes Bueno, ahí me aburrí Sí, no Si, no No hay nada Gracias, 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 gracias mi gente. Gracias Perú. Sí, pero tu wow me da cosas. Sí, gracias, gracias, gracias. 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 Gracias.